Moshimoshi, continuamos con Fire Emblem Fates en la ruta de Hoshido, vamos a hacer la invasión 1 para ver como se compuesta nuestro castillo ante una invasión, por si hay que hacer cambios o cualquier otra cosa, antes de nada conversaciones como siempre, entra Yato y Mozu. ¡Gracias! ¡Gracias! Orochi Es que la velocidad De Ayato al nivel 3 Ya es la misma que la de Orochi Al nivel 9 Así que Orochi te está quedando un poco retrasadita Un poquito Vamos a poner a Jacob Para curar sobre todo No sabemos lo que podemos encontrarnos Vamos a ver el mapa Vale, tenemos nivel 8 Nivel 7 Nivel 10 Con habilidades, vamos a ver las habilidades Primero impacto Esta unidad inflige más 4 de daño Cuando inicia el lance Esta unidad inflige más 3 de daño si lucha Estando en una casilla sin efectos Bueno, puede hacer hasta 7 de daño más Vale, tranquilidad Por aquí hay más Tampoco es mucho Tenemos una arquera Que la vamos a poner en sustitución De Sakura Tetsuna Por aquí Tetsuna Espada Lanza Hacha Lanza Y espada Hay de todo Por aquí Sakura Bueno, Sakura Vamos a cambiarla por Jacob 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 Aquí Aquí La magia Va a ir a este lado Vale Arquero R1 No quedaba nada Sakura Por aquí Vale, vamos a intentarlo de esta manera A ver que tal Defiende el trono Defiende el trono y aniquila al enemigo ¿Qué hace Katana Aurora? ¿Qué hace Katana Aurora? Pero Al tener más esquive Muy bien Perfecto Perfecto Por aquí Por aquí Muy bien Bien Subo una barbaridad Setsuna es Ahora vamos a ver si puede salir de ahí ¿Qué me falta? Sakura You've helped me grow stronger Aquí va lo Vale Bien Sí Vale Muy bien Dury está ágil A ver, eso es Es que ya más 30, ¿no? Aún me tengo que hacer con las habilidades de Fates Pero muchísimo No sé casi nada ¿Qué vida tiene esto? 79 de vida Qué bien Qué bien I win No sé ¿Qué? No sé No sé Ya Sí No sé Dios Sí No sé Sí Ni No Ni No 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 Ni 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 Oye. ¿En serio me está subiendo magia? Ay, señorico. Gracias. Vamos a ver si podemos subir a Hanna, que en la anterior parte murió en el desafío. Bien, ha subido de vitalidad, por fin. Por fin, no me lo creo. Bien, bien, bien. Muy bien. Superación. Transferir. ¿En serio? Me está pasando esto, de verdad. Vale, velocidad y magia. Tiene la magia un tanto regularcilla. Se sale por lo demás que más va, ¿por qué otra cosa? ¿Por qué tan peñada en romperme la roca? No quiero. Quiero mi roca. No quiero. Aquí estoy. Aquí estoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Justo No falles Va bien ¡Estoy feliz! ¡Eh! ¡Está loca! ¡Qué bien! Me daría falta un pelín de defensa 9 de velocidad 6 Fuerza, 9 Defensa, 6 10 ¡ coderala, 10 9 13 12 13 20 20 Bien, muy bien, vale. Vale, con el último va a subir, está bien, creo que subiría, pero vamos a dejárselo a este chico, que se llamaba, vale, perfecto, equivocación máxima. Hayato, hayato, todo pasa, hayato mejor. Muy bien, subimos. Vale, ya estamos subiendo un poco más de magia, y si no puede llegar al trono aún. Seguramente va a atacar a la arquera, ¿no? Muy bien. Hemos ganado dos dragoncitos. Vale. No podemos construir nada, así que vamos a ir al desafío. Y conversar también. Corre ni hayato. Paso. 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 Gracias. 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 Vamos con unidades. Hasta Jacob me parece bien. Vamos en el mapa, estamos en el centro. Vale. Y arriba nada. Podríamos ir a por el brillo porque hay bastante poca gente. Podemos permitirnos que se vaya en KACE. Por ejemplo. por ejemplo, kaze y... kaze, solo kaze bueno no he distribuido mucho nada, pero da igual la verdad es que dedicándole un poco de tiempo a Setsuna se queda muy a la parte de los demás, ¿eh? defensa, defensa, muy bien solo me suba eso, pero prefiero que me suba solo la defensa que me suba la fuerza de verdad necesito algo de velocidad tú me lo vas a dar y ni eso, 14 de velocidad 11 de velocidad ahora sí, ¿no? uno, solo sube ya uno cabrón, voy yo estoy aquí para ti como esperado ¿Qué? Estoy probando las cámaras Porque la verdad es que no he utilizado ninguna Bueno, sigue subiendo magia, está bien Esperaba un poco más de subida por parte de Ayato Pero está bien, está bien Lo que más me interesa es la velocidad, sobre todo Aunque ataque menos Pero quiero que sea veloz Y la otra UR, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Orochi, Orochi no tiene nada de velocidad Tiene ahora este 14, quitándole 4 creo No Bueno, el lápiz mejor Tiene 10 de velocidad al nivel 6 Y Orochi tenía 8 de velocidad al nivel 9 Así que yo creo que el cambio ha sido bueno Mejor dominio del arma Que ya estaba a tope Está bien No 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 Le falta un pelín de habilidad para acertar más los golpes. Vendría bien un pelín más de habilidad, solo tiene nueve que... Tiene seis de habilidad solo. Poción Gunter. ¿Qué es Poción Gunter? Yo creo que 25 vidas ya de aquí en la USA. Muy bien. Que hay tantísimas cosas nuevas que no estaban en Awakening. Muy bien. Uno y otro. Subimos con los dos, muy bien. Este sí es una buena subida. Me falta un poco de PV, pero está muy bien. Defensa. Siempre me sube lo mismo esta chica. Me falta defensa. Fasto solar. Pues ya que hemos terminado con el desafío, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Seguidme en Twitter, like y comentarios. Y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego. Hasta luego.